La doctora Rita González nos explica hoy sobre el proceso del tratamiento de la hidroterapia de colon. La hidroterapia de colon es un tratamiento para la higiene intestinal. Es un lavado del intestino que se realiza en una camilla especial, donde el paciente está en un consultorio solo, está cubierto porque se mantiene siempre en la intimidad, está recostado, semisentado, en una posición muy cómoda y allí la enfermera le coloca una cánula muy finita que es de 5 milímetros de diámetro y se introducen solamente 3 centímetros por el ano. Por allí el agua va ingresando en forma lenta, el agua es filtrada o zonizada y está a temperatura corporal y lo que hace el agua al ingresar es ir recorriendo lentamente el intestino desde el ano hasta el ciego, o sea en el sentido inverso que circula la materia. Cuando el agua va entrando al intestino, va remojando la materia y va llegando a todos los puntos del intestino. Las personas que tienen un intestino más largo de lo normal puede que tengan zonas donde se buclea y eso dificulta también el tránsito intestinal. Entonces en la medida que el agua va entrando, va ablandando la materia y después de que entra determinado volumen, la persona tiene necesidad de evacuar el intestino. Eso lo va a hacer allí mismo, en esa camilla especial que tiene un inodoro incorporado, por lo que no va a requerir que le retiren la cánula. La cánula no se va a salir y después de que la persona evacúa, sigue entrando nuevamente agua limpia. Luego de que termina todo el proceso, ya en la primera sesión la persona sale con su abdomen de otra forma. La distensión que tenía no la tiene, siente ese alivio que muchas veces las personas no sienten cuando van al baño, que van y evacúan y quedan con sensación de evacuación incompleta, eso desaparece totalmente y ya desde la primera sesión la persona siente un alivio.